El encuentro más esperado del año. Este sábado finalmente se produjo el esperado cruce entre el Kuti Romero y Richarlison. El delantero brasileño fue presentado como flamante refuerzo del Tottenham. Recordado por sacarse chispas con el defensor argentino, ahora compartir equipo y parece que hay buena onda. El brasileño se tomó el encuentro con humor y hasta comentó la publicación de Olé. Ahora amigos, si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.